Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Estamos en la sección de preguntas, preguntas y respuestas. Aquí abajo podéis dejarme la pregunta que queráis y si es una pregunta relevante la pondré en un vídeo. Si es una pregunta que puedo responder directamente en texto, pues te contestaré directamente. Como digo, preguntas relevantes son aquellas preguntas que te pueden servir a ti que me haces la pregunta y a otro suscriptor que también te puede servir. Bueno, vamos con la pregunta. La pregunta la hace Camilo Campillo y me dice Discúlpame si de pronto soy algo entrometido. Pues no, no eres entrometido porque estás aquí para preguntar. Pero quisiera saber si tienes otro trabajo también, otro trabajo a qué te refieres, aparte de InfoES. Vale. Tú haces muchas cosas en tu canal y no sé si el manejo que tiene tu canal te dé para tanto. La verdad es que estoy a tope, no me da mucho, pero bueno. No lo vais a tomar a mal, no, no. Pero quisiera saber sobre cómo le haces. Bueno, pues le hago como puedo. Tus canal son geniales y no me pierdo nada de ellos. Sigue así, en el Michael y en InfoES. Pues muchísimas gracias, Camilo. A ver, te cuento. Este es un proyecto que es el proyecto InfoES. Empezó, pues, poquito a poco y al mismo tiempo como un trabajo. ¿Cómo le hago? Pues como puedo, porque yo trabajo en casa. Entonces, al mismo tiempo, pues tengo hijos que tengo que estar, porque mi mujer trabaja fuera de la casa, entonces tengo que estar con los niños, cuidando a los niños, mientras están en el colegio, cuando están en el colegio, cuando están en el colegio, cuando están en casa, pues están en casa. Y al mismo tiempo tengo que estar, pues, preparando temas de la web, el canal de YouTube, edición de vídeo, si tengo que ir a la radio, si tengo que ir a un evento, que son muchas cosas que tengo que hacer. Gracias a Dios tengo un grupo de unas 10 personas que están en la edición y me ha ayudado muchísimo en escribir. Yo ya me he quitado totalmente de la web. Ya casi no escribo. A lo mejor puedo escribir una vez cada 3 o 4 meses. Pero ya he escribido los redactores que se dediquen al tema de la web de InfoES y hace un soporte muy bueno. Tenemos un jefe de acción que es Emilio, que trabaja perfectamente. Y hace todo el tema de llevar los redactores, de decirle las cosas que tienen que escribir, y bueno, las audiencias que hay. Y luego tenemos una Community Manager, que es Mari, que es la que hace todo el tema de Community Manager. Si tú me das un mensaje directamente al Twitter de InfoES o al Facebook de InfoES, te contesta ella como Community Manager. Si hay alguna cosa específica que estás preguntándome a mí, pues me preguntas a mi cuenta de Twitter de InfoES. Al mismo tiempo, ¿qué hago? Pues yo que me dedico a grabar todos los vídeos, correcciones y cosas que tengo que hacer de la página web. Ahora vamos a montar una tienda, la tienda de InfoES. Si tengo que ir a un evento, si tengo que ir a la radio, todo eso lo hago yo. Lo hago yo, yo soy técnico informático, yo reparo ordenadores, claro, porque si fuera por YouTube, pues si YouTube me da a mí 20 euros al mes. El panel a mí me da unos 20 euros al mes, con eso yo no hago nada, porque yo tengo muy poquitas visitas. Si llegan a dar a los 5.000 suscriptores, si yo en visitas tengo, yo qué sé, otro vídeo, es un vídeo y tiene 100 visitas. De 100 visitas YouTube te paga el 0,00. De 1.000 visitas, hay veces que te paga 50 céntimos. Entonces, a ver, a mí YouTube no me da este contenido. ¿Me lo darán en un futuro? Puede ser, pero yo gano dinero, por ejemplo, voy a la radio, ahí recibo un dinero, hago una conferencia, hago una cosa, que puedo grabar ese vídeo, estoy pensando en hacer alguna conferencia que hago de informática y grabar ese vídeo. Reparo un ordenador, ahora con la tienda puedo generar algo de dinero. ¿Cómo lo hago? Pues como puedo. Lo hago como puedo. Y espero así haber contestado a tu pregunta y que esta pregunta también le serva para otra persona. Gracias a ver si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Hasta luego. Gracias. Gracias.